Hola a todos, bienvenidos una vez más a este canal, mucho gusto, me llamo Ángel, antes de comenzar no olviden apoyarme con una suscripción y con un like. Hoy vamos a hablar sobre una película coreana que pueden encontrar en la plataforma de Netflix con doblaje de audio, estoy hablando de Wonderland. Esta película se estrenó en cines coreanos el 5 de junio de este año. La historia gira en torno a un servicio de plataforma virtual llamado Wonderland que crea una versión virtual de una persona fallecida a través de inteligencia artificial. La trama sigue a un grupo de personas que utilizan el servicio para reunirse con sus seres queridos fallecidos y comunicarse con ellos a través de videollamadas. Antes de comenzar tengo que advertirles que este contenido tiene varios spoilers porque necesito aclarar ciertas cosas a algunos espectadores y discutir de paso ciertas cositas. Tang Wei, quien interpreta a Bai Li, la hemos visto en la película Decisión de Partir. Bai Li vive con su madre e hija, está totalmente enfocada en su trabajo, tanto que no tiene tiempo para compartir con su niña. Con el paso del tiempo enfermó y su pronóstico no es bueno, por lo que solicita los servicios de Wonderland. Tras fallecer, su madre e hija ahora tienen comunicación con su versión virtual. Bai Li se encuentra en un mundo donde pudo cumplir su sueño de ser arqueóloga. Le demuestra a sus seres queridos que está feliz, completa y, sobre todo, puede pasar el tiempo con su hija, algo que no pudo hacer por cuestiones de trabajo cuando estaba viva. Nina Pau interpreta a Hua Ran, la madre de Bai Li. Esta mujer es consciente de que su hija está muerta. Se siente incómoda con la idea de ella, pero al mismo tiempo tiene sentimientos encontrados, pues le hubiese gustado que de verdad estuviera viva. Ella acepta el servicio de Wonderland para que su nieta no sienta la ausencia de su madre, especialmente porque aún no le ha dicho que ella ha fallecido. Bai Susi, quien interpreta a Koyo In, la hemos visto en Ana y en Duna. Jo In es una azafata quien solicitó el servicio de Wonderland para tener de cerca a su novio, Park de Jun, pues este se encuentra en coma en el hospital y su ausencia le ha afectado bastante. Jo In aún tiene la esperanza de que su novio despierte. Mientras tanto, es consolada con la IA que tiene la personalidad exacta de Tai. Cuando su novio despierta, ella entra en conflicto, pues está feliz de que este volvió a la vida, pero su personalidad ha cambiado bastante. Ella se encontrará entre la espada y la pared, el consuelo de una personalidad que extraña, o una nueva actitud de su novio que, repito, está vivo. Park Ba-kun, quien interpreta a Park Tae-ju, lo hemos visto en Recuerdos de Juventud y en Contéstame 1988. Tae-ju se encontraba en coma. Cuando despierta, tiene ligeras secuelas. Intenta volver al trabajo, pero le niegan la solicitud. Se siente perdido, vulnerable, su personalidad cambió bastante y siente que su novia le esconde algo. Jun Jun-mi, quien interpreta a Seohari, la hemos visto en los archivos de la enfermera escolar. Ha-ri hace parte de Wonderland. Sus padres fallecieron y ella usa el programa para tener su compañía. Es consciente de lo real y de lo ficticio. Ella trabaja con inteligencia artificial, lleva mensajes a los seres queridos de los fallecidos y, al mismo tiempo, ofrece de la compañía. Ella, junto con su compañero, reúnen los datos suficientes de las personas que morirán para recrear una vida que ellos hubiesen deseado. Una vida feliz, completa y satisfecha, para darle calma, paz y tranquilidad a los que aún viven. Choi Woo-shik, quien interpreta a Kim Hyun-soo, lo hemos visto en la paradoja del asesino y en aquel año nuestro. Hyun-soo es compañero y asistente de Ha-ri. Durante la recopilación de los datos de uno de sus clientes, encuentran una foto donde puede distinguir a su madre, por lo que siente que este cliente posiblemente sea su padre quien los abandonó cuando era niño. Aunque intente hacer la conexión e intente hablar con su cliente, es demasiado tarde. Este fallece. Lo único que le queda es interactuar con la IA, pero aún así tampoco es capaz de preguntar si este tuvo alguna conexión en el pasado con su madre. Simplemente disfruta de su compañía. Durante toda la película, no deje de pensar en el drama Yonder, pues ambos van por el mismo camino. Hay personas que no son capaces de aceptar una pérdida. La inteligencia artificial les da la oportunidad de volver a tener de cerca a sus seres queridos. Ambas tramas se prestan para un debate de los que creen que todo es falso, mientras que otros lo aceptan porque apacigua el dolor que dejó una muerte. Escapan de la realidad y es reconfortante interactuar con tu ser querido. Ambas series cuestionan el significado de la muerte, la memoria, el olvido, la felicidad y la tristeza. Cuando me enteré que esta película iba a estar en la plataforma de Netflix, decidí investigar mucho más las opiniones de los espectadores que ya tuvieron la oportunidad de verla. Esta película no tuvo gran acogida en los cines coreanos. Algunos asumen que desde la pandemia poca gente va a los cinemas. Sin embargo, fue por la crítica negativa que recibió. La gente está decepcionada por la historia de Bae Suzy con Park Pokun. Sienten que está recortada y mal contada. Yo en esta parte difiero. Me parece que ellos están esperando una película completamente enfocada en este par. Pero es que desde la sinopsis y el trailer se ve que hay muchos más personajes. Yo no entiendo por qué solamente se enfocaron en ellos dos. Varios espectadores sienten que es una película mala que no da suficiente información sobre los personajes. No y sí. A veces no necesitamos tanta información detallada para entender una situación. Pero en esta ocasión sí necesitábamos más información con respecto a cómo opera Wonderland y la recolección de memoria. La película se presenta como ciencia ficción. Por ende necesitábamos mucha más información. Otro comentario de los espectadores es que el elenco es espectacular. Pero sienten que el guión es demasiado desorganizado. Creo que estas opiniones se debieron a que la película maneja tres historias diferentes o situaciones. Pero como tal la película sigue estando enfocada en transmitir el mensaje con el que comenzaron. Wonderland captura de manera hermosa la compleja interacción entre la IA y las emociones humanas. Básicamente la necesidad humana de una conexión genuina. Creo que la mayor crítica negativa se debió a que los espectadores se confundieron con respecto a quién es el personaje real y quién es la IA. Baili fue la principal confusión. Pues podíamos ver cómo interactúa con otras personas y sobre todo veíamos su entorno a diferencia de Taey que siempre lo veíamos en una pantalla. La memoria de Baili tuvo fallas especialmente cuando su hija desaparece en la realidad. Causó un impacto en el mundo en que se encuentra. Heidi le permite salir de la red por decirlo así. Y por eso es que llega al aeropuerto por medio de la señal. Para que la gente de ese lugar pueda ayudarla a buscar a su hija. Puede que sea una IA, pero queda la duda sobre cómo conserva la toma de decisiones y las emociones. ¿Qué es lo que comentaba antes? Esa información hizo falta ya que se presenta como una película de ciencia ficción que claramente se inclina más hacia el drama. Otro grupo que destrozó en críticas esta película fueron los amantes del romance y los fans de Pae y de Pak Kum. Destrozaron esta película porque no les dieron lo que ellos querían, que era un romance bonito, que estuvieran enfocados totalmente en ellos y porque sobre todo les dieron un final poco satisfactorio y enredado. Para concluir, Wonderland se presta para mostrar una posibilidad de compartir con una persona fallecida. Muestran un gran avance tecnológico que no está lejos de ser real. De hecho ya se está presentando. Y sobre todo desde un aspecto negativo nos muestran como algunas personas no logran diferenciar lo real de lo ficticio llevando a un problema psicológico preocupante. Mi opinión personal es que si van a ver la película, simplemente déjense llevar. Tiene un mensaje bastante bonito y se presta para debatir a pesar de que no llenen las expectativas. No siendo más, no olviden apoyarme con una suscripción, activar campanito de YouTube, compartir, darle like y comentar para leer sus opiniones. Nos vemos en la próxima.